Tras la expulsión de María Teresa Mercado, embajadora de México en Bolivia, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México solicitó su regreso para resguardar su seguridad e integridad. La presidenta interina de Bolivia, Yanin Áñez, declaró a María Teresa Mercado, así como a la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, y al cónsul de España, Álvaro Fernández, como personas non gratas y dio un plazo de 72 horas para abandonar el país, justificando su decisión por lesionar gravemente la soberanía de su pueblo y gobierno. Este grupo de representantes de los gobiernos de México y de España ha lesionado gravemente la soberanía y la dignidad del pueblo y del gobierno constitucional de Bolivia. La conducta hostil intentando ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia de México en Bolivia desafiando a los oficiales policiales bolivianos y los propios ciudadanos son hechos que no podemos dejar pasar y han generado consecuencias. Lamentamos profundamente la explicación inconsistente ofrecida por este grupo de diplomáticos quienes afirmaron que han montado semejante atropello para cumplir una visita de cortesía. Bolivia, señores, ya no es colonia de nadie. La Secretaría de Relaciones Exteriores adelantó que la Embajada de México en Bolivia quedará a cargo de Ana Luisa Vallejo, actual jefa de Cancillería de la Misión. Cabe señalar que la tensión entre México y Bolivia escaló desde el pasado mes de noviembre, tras el asilo político que se le brindó al expresidente Evo Morales, quien denunció un golpe de Estado y el cual permaneció en tierras mexicanas hasta el 6 de diciembre, para luego refugiarse en Cuba y después en Buenos Aires. No obstante, para el 23 de diciembre, México denunció presencia excesiva de personal de inteligencia y seguridad bolivianos en la residencia del embajador y la Embajada de México, incluso vigilancia con el sobrevuelo de drones. Cuatro días después, el gobierno boliviano denunció que diplomáticos españoles intentaron entrar de forma subrepticia a la Embajada mexicana acompañados de encapuchados para sacar a exministros bolivianos allegados a Evo Morales, acusados de diversos delitos. Y aunque estos señalamientos fueron negados por las autoridades españolas, el gobierno facto de Bolivia aseguró que no permitiría la violación a su soberanía, acusó a México y España de interferir con la justicia boliviana y pidió el cambio de diplomáticos de la Embajada española. Con información de Edenis Mondragón, reportó para Canal 6, Donovan Reynoso.